Hola amigos, hoy en Psicología vamos a hablar de la motivación. ¿Qué es la motivación? Es aquella idea, pensamiento o sensación que nos lleva a realizar cualquier tarea. Desde estudiar, hacer de comer, ir al dentista, ir a la peluquería, limpiar la casa, limpiar los platos. Todo nos lleva una idea, un pensamiento y una necesidad y una sensación. Con lo cual vamos a definir primero un motivo. Ya a ver si va listo tres minutos hoy por lo menos. Uy, es sorprendente, hago tonto. Bien, vamos a ello. ¿El motivo qué es? ¿Qué es el motivo? El motivo, el leitmotiv. Aquello que nos hace actuar. El motivo, la motivación. ¿Por qué me motivo yo? ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué es lo que me lleva a actuar de tal manera? Y generalmente la conducta lleva a una conducta que es pautada o que puede ser espontánea o que puede ser puntual y no ordinaria o cotidiana. El motivo es un estado interno consecuencia de una necesidad biológica o psicológica que dirige la conducta y que está presente desde el nacimiento. Se diversifican y amplían a medida que pasan los años y su origen puede ser innato a la persona. Por ejemplo, una persona esquizadora que tiene la necesidad de matar o adquirido, por ejemplo, un chef que, ya veremos los incentivos, pero le incentiva el dinero a la hora de ganar dinero y hace de comer para la gente. Y eso es adquirido, o sea, se estudia para hacer de comer, para ser chef, para ir a un restaurante. Eso en cuanto a los motivos. Las características de la conducta motivada es que es cíclica, o sea, siempre todos los días, todos los días es lo mismo, comer, dormir, estudiar, trabajar, beber, agua o alcohol o fumar o tomar el café o ducharse o dormir. No sé si dormir, no sé si dormir o repetir, etcétera, etcétera. Activa, o sea, que la persona actúa, quiere decir que se mueve, no es pasiva, no es una motivación que lleva a una conducta, nunca es pasiva, siempre es activa. Persistente, porque persiste a lo largo de toda la vida, es decir, toda la vida hacemos de comer, dormimos, vamos a trabajar, vamos a estudiar, etcétera, etcétera. Y por eso hay una motivación. Y homeostática, eso quiere decir que se autorregula, se autorregula el mecanismo de, os voy a hablar ahora de los mecanismos y tipos de motivos. Los tipos de motivos son biosociales o psicosociales. Biosociales o psicosociales. Y son los siguientes. Hambre, biosociales, hambre, tengo apetito, tengo ganas de comer, qué preparo, qué necesito en la dieta hoy, qué me corresponde hoy según mi planning de dieta, o qué creo yo, según el día, algo fresquito, algo calentito, o si estamos en invierno un caldito, o si estamos en el verano un gazpachito, o una ensaladita. La sed, según el gasto de agua que se haga en el organismo. Como, por ejemplo, si hablo mucho, me motivé, me preparé un café, para estar bien despierta, que se podía hacer aburrida. Y me preparé un café, lo tengo que calentito para tomarlo después o durante, entre medias. ¿Qué más? ¿Qué más? Regulación de temperatura, y eso nos llevó a idear un aparato que regula la temperatura, además de nuestra autorregulación corporal. Si tenemos frío, ponemos la calefacción. Si tenemos calor, ponemos el aire acondicionado. Y eso lleva a un invento que es el termorregulador. Ese aparato que tenemos en casa, que o refrigera o calienta. Sexo. Tipo emotivo o biosocial. Sexo. Pues tener hijos, criar una familia, llevar unos hijos adelante, darles colegios, etcétera, etcétera, etcétera. O el simple hecho del placer, de un momento de lujuria o deseo, o sexo. Sexo. Normal y corriente. Con o sin amor. No se sabe. Crianza. La crianza de los niños, por supuesto. O sea, llevarlos por el camino recto y enseñarles unas ideas para moverse en la sociedad, que sean ciudadanos aptos. Y, por ejemplo, ingenieros agrónomos, arquitectos, informáticos, médicos, enfermeros, fontaneros, etcétera. Irritación del dolor. Y por eso se crearon los médicos y los enfermeros. Y las pastillas contra el dolor, los analgésicos. Irritación del dolor. Nos llevó este motivo a la conducta siguiente, idear un sistema por el cual no tengamos dolor. Y la forma de no tener dolor es pastillas analgésicas, visitar al médico, visitar al enfermero, visitar en algunos momentos al jazardato incluso, que es fundamental para el dolor psíquico o el psicólogo o el psiquiatra. Eliminación de excretas, y eso nos llevó a ir al papel higiénico, el váter, etcétera, etcétera, etcétera. Eliminación de excretas, tanto excrementos como orina. Regulación de la vigilia sueño. Y eso nos llevó a ir a una cama, que antes era de paja. O un camastro en el suelo, en los árabes, en el desierto, una alfombrita o dormir encima de la arena. O unas casas y la cama, la almohada, las sábanas, las mantas, la colcha. Estimulación sensorial. Y eso es muy importante. O sea, vemos cosas, oímos cosas, olfateamos, gustamos, tocamos, y eso nos lleva a una conducta determinada. Pues, por ejemplo, quiero ver tal película. Pues ver tal película y mi recompensa es pasarlo bien, tener un momento de descanso y de salida o de fiesta. O de salida o de fiesta. Y veo tal película. O simplemente el hecho de ver ya motiva algo. Pero sobre todo es el oído, muy importante. Uy, que escaso tengo el cabellino. El oído es muy importante. Y ahora que me estáis escuchando, me estáis viendo, me estáis escuchando, seguro que tenéis alguna motivación. Como, por ejemplo, pasar el suelo de polvo, pasar el suelo con la mopa o con la fregona, fregar los patos de la cena, o sea, haceros compañía, o simplemente tener la motivación de aprender cosas. Además, la simulación sensorial y el contacto. El contacto de dos personas que contactan por teléfono, face to face, teta a teta. Contactar, pues, por Facebook o por Twitter o por WhatsApp. El contacto. Y eso nos lleva a un sentido de bienestar y a sociabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como vamos a ver ahora en los tipos de motivos psicosociales. El gregarismo. La necesidad de unirse a un grupo. Un gremio, por ejemplo. Gremio de carpinteros, gremio de fontaneros, gremio de adoptores, gremio de obreros de la construcción, el gremio de psicólogos, un gremio de religiosos, o sea, la religión, la iglesia católica, necesidad de éxito. O sea, ¿qué me motiva a mí para tener tal conducta? Pues necesita autoafirmarme, que tenga éxito en mi tarea. Por ejemplo, voy a hacer de cenar, tengo hambre. Voy a hacer de cenar, que tengo apetito y voy a hacer de cenar. Ya voy a cenar y con éxito realizo la cena y con éxito como y mastico y digiero y hago mis esqueletas. Y me alimento y me mantengo o crezco según la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Grado de aspiración. Por supuesto no es grado de inspiración, sino grado de aspiración. O sea, por ejemplo, en la escala social militar, el deseo ascender a comandante, por ejemplo, te lleva a realizar tal examen físico y psíquico y teórico y te ponen unas líneas básicas a partir de las cuales tienes que ser el mejor o pasarlas o pasar esas barreras físicas. Por ejemplo, nadar 10, 10 largos o correr 100 metros en tanto tiempo o saltar a ver cuántos metros saltas así en horizontal o en vertical, etcétera. Esas son las pruebas físicas. Las psicológicas, por supuesto, te las tiene que pasar un psicólogo o un psiquiatra. Un psicólogo o un psiquiatra termina si estás viendo la cabecinha. Y además las pruebas teóricas. Usa el examen teórico de la teoría que tienes que aprender y saber para realizarte al trabajo. Participación del yo. O sea, poner de tu parte, motrizmente y sensorialmente, poner de tu parte todo lo posible de cabeza de tipo, de gestos, de movimientos. Ya sabemos que hay muchas clases de personas. Están los atletas, están los modelos, está la gente obrera, está la gente de la plebe, está la gente normal, está los que ven la tele, los que no ven la tele, los televidentes, los no televidentes, etcétera, 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 etcétera. En cuanto a los modelos de motivación, tenemos el homeostático y el incentival. En el homeostático, el patrón de referencia del organismo es una desviación, no fuera, sí, necesidad, motivo, conducta motivada y objetivo. Eso en cuanto al modelo homeostático, yo no estoy muy de acuerdo con él. Mientras que el modelo de motivación e incentival estoy más de acuerdo y es un patrón de referencia del organismo, que con un incentivo lo que tratas es de tener unas cogniciones, cogniciones, o sea, pensamientos, pensamientos o ideas, conceptos, conceptos que no tienen ideas ni pensamientos, cogniciones y emociones. Por ejemplo, ir al fútbol, pues me produce mucha emoción, ver a mi equipo ganar y por eso yo estoy allí con la banderita o jaleando en mi equipo y adelante y adelante y vamos y bravo y bravo y olé, olé, y olé, olé. Emociones. Cogniciones, lo que pensamos hacer, emociones, lo que necesitamos hacer del corazón, que nos sale del corazón. Alteración, no, fuera, motivo, sí, conducta motivada. Incentivos. Incentivos. Un salario. Incentivos. Una recompensa. Incentivos. Un premio. Por ejemplo, si tengo hambre, dejar de tener hambre y mantenerme. Si tengo una emoción por una persona a la que quiero mucho y tengo necesidad de sexo y me motiva el sexo, pues el incentivo es el placer de estar con ella y de estar con ella tanto en la cama como fuera de la cama y estar con esa persona, de incentivarme a estar con esa persona y pasarlo bien con esa persona y estar bien con ella y pues de placer, sentimiento de placer, de bienestar, de encontrarse bien con uno mismo y aceptarse a uno mismo. y eso lleva a la conducta motivada. Y creo que lo voy a dejar aquí, van a ser diez minutos, pero como siempre van dieciséis y voy a pensar más cosas que decir que no sé qué en el modelo meoestático y a ver si se me ocurre lo de un modelo meoestático. Homeostasis quiere decir equilibrio. Bien, pues como bien os digo, casi siempre la motivación y la conducta llevan al bienestar. Un momento que tengo aquí un cigarrito. Es la sensación de bienestar. O sea, encontrarme bien conmigo mismo. La participación del yo para encontrarme bien conmigo mismo. Y en patrón humoestático se me ocurre, por ejemplo, trabajar para tener un salario, una tarjetita de crédito y una cuenta bancaria para las facturas, el gas, la luz, el gas para tener calor, la luz para ver, el teléfono para ponernos en contacto con nuestras amistades o con clientes o con negocios. La luz, el teléfono, el gas. ¿Qué más? Es que yo no llevo las facturas en mi casa, que las lleva mi padre todas. Ah, bueno, si la compañía ofertada de televisión, internet y teléfono que tenemos wifi para ponernos en contacto y una de las motivaciones es el contacto físico y contacto verbal y ocular y tener un salario, tienes ese premio, ese incentivo, para eso trabajas, para eso te preparas toda la vida, para eso haces todo y es para seguir y esto es por un intento de subsistir y de tener vidiña y de tener amistades y tener familia y tener un futuro. Gracias a Dios, gracias a Dios todo, que es el que nos pone el motivo y la circunstancia, todo gracias a Dios, bikillos a Dios, pues hija, si se viene una cadenita de oro, ¿verdad? Que antes la tenía plateada, a ver si encuentro una, una, una pulsarita dorada también y en mis pendientes nuevos. Pues no sé, sentir la necesidad de vestir un poco bonita en fin de año yo probé los pendientes y pues necesidad de sentirme bonita y necesidad de sentirme bien conmigo misma y con sensación de bienestar y que me aprecien, que me quiera que me hablen, que mantenga contacto con las personas, no lo sé, son muchas cosas, son muchas motivaciones, son muchas las conductas y generalmente hay es activa, persistente, cíclica y homeostática. Y espero que os quede bien claro y lo vamos a dejar de aquí en 20 minutos, espero que os haya gustado el motivo y la motivación de por qué realizamos las cosas, un pequeño resumen de unos apuntes y pongo bastante de mi cosecha que en el libro del Vallejo no venía nada y ya está, ya acabé, ya queda todo ahí, espero que os gustara, son los apuntes míos y ya está, que de la motivación controlo bastante y por si queréis saber motivos, motivación, tipos de motivación, tipos de conducta, etcétera, 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 o sea que chao, besos, para que me tengáis cariño, un ok muy grande si os gustó el vídeo, no toquéis si no os gustó, prefiero que haya un ok, me doy por victoriosa, creo que muy bien, espero que no salga el vídeo y que no se me borre y tener memoria y todo lo encomiendo a Dios, que sé que va a ayudar desde el cielo y el niño con mis santillos, chao, y besos al papa, también gracias hoy por él.